Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando con nuestra tirada al día de hoy recuerda que esto es una tirada general, vamos comenzando bueno, aquí siento que tú eres de esas personas que no se puede dejar de amar tú eres de esas personas que o son amadas o son odiadas, pero son odiadas por envidia porque tú eres una persona muy particular, siento también que en tu vida, por supuesto hay situaciones que te van a movilizar esta carta me habla de tu amor, un amor que llega a todo el mundo tu energía llega a todo el mundo, y hay alguien, aunque tú creas que no le está llegando esa energía, ¿por qué digo que creas que no? porque algunos están pensando en alguien, que tal vez tú piensas que no tiene ningún interés pero también algunos están solos, y tu energía está llegando tu energía de amor está llegando hay alguien allí que te necesita, alguien que sea perfectamente que no puede continuar sin ti no importa quién sea, porque si estás solo o solo, te estás buscando y estás cerca, está mucho más cerca de lo que tú crees así que no desesperes porque las cosas tienen un cómo y un porqué ahora bien, esta carta, el loco te dice tranquilamente que tú tienes que ir por la vida con más tranquilidad, tratando de liberarte de los pensamientos, de las cosas inclusive de prejuicios, tienes que liberarte de todas esas cosas no tienes trabas, no tienes límites a todas las cosas que tú puedes hacer así que es tiempo por supuesto de concreciones tú quieres concreciones, no palabras, tú quieres concreciones pero también está liberándote liberándote, no tienes límites hacia donde tú puedes llegar de a poco vas comprendiendo que la vida también es necesario liberarse de las ataduras ataduras mentales, ataduras de aprendizajes viejos experiencias, también las experiencias atan las experiencias malas atan y ahora vas comprendiendo todo eso y yo siento que la vida te va a proponer sí, situaciones movilizantes pero que van a terminar todas con mucha felicidad eres parte de la chispa divina por supuesto, siempre lo digo eres parte de la chispa divina por lo tanto no hay nada imperfecto aquí la mejor parte de tu vida está a punto de llegar la mejor parte está a punto de llegar bueno, por supuesto hay alguien que se acerca yo veo algo muy espiritual alguien muy espiritual que seguramente tendrán otro tipo de amor siento que es como otro tipo de amor tal vez se está preguntando por alguien bueno, la cosa va a ser distinta yo siento que va a ser distinto mira que hay alguien que también tiene la misma copa o sea, acá hay una energía muy equilibrada con la tuya muy equilibrada con la tuya así que tú vas por todo tú vas por todo así que de pronto vas a salir de las angustias y vas a tener pensamientos poderosos te propongo que comiences a partir de hoy a tener pensamientos poderosos de fe, de amor y de esperanza hacia ti y hacia los demás y después me cuentas qué pasa en tu vida también podemos ir no manifestando sino cambiando la energía la energía la tenemos que cambiar de adentro hacia afuera y vas a ver que nadie va a poder contigo ¿por qué? porque tu energía es divina es divina esa chispa y eso es un secreto que les cuento esa chispa que es chiquita la tenemos que hacer crecer la tenemos que hacer crecer es una energía prestada tú la estás haciendo crecer con amor con amor todos los días con amor hacia ti hacia los demás por supuesto hacia tu familia la estás haciendo crecer cuando crece y entregamos a Dios cuando volvemos y entregamos a Dios tú dices yo hice esto por la vida traté de hacer estas cosas ¿no? bueno Dios lo va a comprender esa energía tuya le está llegando a alguien también con una comprensión más espiritual me dice que tiene una comprensión más espiritual vamos bueno seguimos una situación está cambiando en alguien de tu interés está cambiando la situación no sé qué significa eso para ti y también te digo que te están protegiendo porque por eso te digo alguien está pensando mucho en ti mucho en ti pero también te están protegiendo de malas vibraciones después te cuento más vamos a continuar vamos a continuar a ver qué tenemos bueno tú estás irradiando esa energía bueno y acá tenemos a ver esta carta me habla de mucha madurez hay alguien que se siente muy extraño extraño o extraña algo le está faltando y le falta le faltas tú si estás pensando en alguien yo siento que de pronto las situaciones están girando están cambiando a tu favor también la rueda de la fortuna es el destino que le llega a alguien por eso se siente extraño las cosas cambian o sea las cosas cambian y más cuando siento que es alguien bastante impulsivo o impulsivo que hace la cosa por impulso no lo hace ni con el corazón lo hace por impulso y de pronto todo está cambiando y te digo esta rueda puede ser también alguien que daba vueltas y vueltas y vueltas bueno ya no va a dar más vueltas está bastante solo yo siento que es alguien que se sintió interiormente muy solo y ahora quiere la compañía tu compañía eso es lo que siento y tú también estás solo solo y de pronto bueno se van a estar encontrando con la soledad la soledad es una energía que junta también a la gente que se siente mal porque se está liberando el alma está liberando el alma y se están conectando con el alma me gusta mucho esta lectura pero tú es como que te alejaste te tenías que alejar tal vez porque te tenías que proteger porque no daba para más o algo así pero es como que se alejaron o te alejaste la cuestión es que acá veo que la soledad y el tiempo te da la razón y le da la razón también a Dios a Dios porque esta separación para uno de ustedes ha sido bastante buena bastante buena hay una situación te dije en alguien que ha cambiado alguien provocó su propio dolor alguien provocó su propio dolor es para algunos sin embargo tus pensamientos te lo vuelvo a repetir son muy poderosos muy poderosos es tiempo de conexión te estás conectando con Dios te estás conectando con las cosas que tú quieres y ahí cuando conectamos con las cosas que queremos ahí es donde las atraemos por supuesto vamos a continuar Dios te está protegiendo Dios te protege mira el juicio Dios te protege porque hay maldad hubo maldad tal vez en alguna relación o tal vez en tu vida en general tal vez en tu trabajo o algún tipo de maldad había gente que quería hacerte mal yo siento que hay gente que te quiso frenar ¿no? siempre hay gente que te quiere frenar cuando una persona avanza energéticamente no hace falta que sea porque hoy el éxito es económico si no tienes éxito económico no eres exitoso y no es así el éxito tiene que ver con las personas con el desarrollo de la persona así que bueno cuando uno tiene éxito que vibra en el éxito que tiene que vibrar en el amor hay gente que quiere como obstaculizar ¿no? empieza con las envidias empieza a hablar mal todo eso te ha pasado por supuesto eres tú ¿no? como siempre digo Dios se está protegiendo de toda esa energía siento que es alguien que está relacionado con el amor alguien que te tiene mucha envidia también porque o se quedó o previsoriamente con algo que es tuyo o simplemente te envidia porque habla de ti acá está el 2 de copas alguien ya lo viene pensando desde hace tiempo así que no desesperes porque hay un porqué para todo y muy pronto lo vas a dar hay algo que estás esperando y muy pronto lo vas a ver vamos a continuar ahora esta energía también es como una resurrección para ti porque vas a ver que tus energías van a dar para todo es más siento que te van a provocar ganas de hacer cosas tienes que aprovechar la energía material también mira que estamos en un plano material y tenemos que desarrollar lo material también o sea estamos en un plano material no significa que tengamos que estar así millonarios o de pronto en un en un retiro espiritual no tiene que ver con el equilibrio de las dos energías la parte material la parte espiritual y siento que eso lo vas a estar logrando acá hay una gran sanación tuya una gran sanación y hay seres de luz también que se están apoyando muchísimo para que tomes buenas decisiones hay algo que te estaba frenando algo te frenaba no sé qué es por miedo por temor bueno todo eso se va a estar aclarando y te digo una cosa se te van a revelar algunas cosas se te van a revelar algunos sueños o alguna imagen esa imagen ese sueño esa imagen cuando vienes caminando y aparece de golpe es muy fuerte tiene que ser muy fuerte muy colorida son revelaciones divinas tus ángeles te quieren decir algo estás sanando tu corazón justamente al sanar al perdonar al eliminar todo lo que no necesitas en tu vida estás atrayendo esto acá hay algo que está pendiente por supuesto alguien se siente extraño te dije pero bueno cambia la situación y seguramente concluye una etapa está concluyendo una etapa donde tal vez estaba perdida esa persona ahora no ahora siento que siento que que habla lo que necesita es más ni siquiera preguntó por ti y ojo que esto va para todos porque si está solo o solo escucha muy bien alguien piensa tanto en ti ahora porque realmente estuvo pensaba que estaba bien hasta que finalmente comenzó a reflexionar sobre lo que quiere en su vida ahí es donde tú apareces porque no pensó de golpe en ti se sentía mal y de pronto ahí es donde te encuentra a ti en el amor ojo eso es para todo porque siento que hay alguien que tú conoces y que siente ese tipo de cosas ¿no? y no me extrañaría que sea alguien si está sola o solo que sea alguien que esté en pareja pero que no está bien en pareja ojo ojo es un mensaje para algunos no para todos bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos a todos